El Todito El Todito El Todito El Todito El Todito El Todito Te voy a entregar todito mi amor Te voy a entregar todito mi amor Pues quiero sentir el calor de tu amor Te voy a entregar todito mi amor Pues quiero sentir el calor de tu amor Te voy a entregar todito mi amor